Lejos de ti Ya no puedo ni mirarte Sé que perdí Porque tú me has faltado Porque tú me has olvidado Porque tú ya no me quieres como yo te quiero a ti Me enseñaste a querer Y por eso te quise Me enseñaste a olvidar Y por eso te olvido Me enseñaste a llorar Y por eso he llorado por ti Porque fuiste tú Quien me hizo llorar Quien me hizo sufrir Niégalo Ni que te he mentido Que no te he querido Anda y dilo así Niégalo Ni que te he mentido Que no te he querido Anda y dilo así Niégalo 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 Di que te he mentido Que no te he querido Anda y dilo así Niégalo Ni que te he mentido Que no te he querido Anda y dilo así Niégalo 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 Di que te he mentido